... Tras superar los trámites de inscripción y de presentación de sus monólogos, finalmente 10 participantes serán los que se disputen estar en la cuarta edición del concurso de monólogos que organiza la Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Osuna. La fase eliminatoria se celebrará el viernes 11 de diciembre a las 7 y media de la tarde en el Auditorio del Conservatorio Profesional de Música de Osuna, un concurso que llama la atención de monologuistas de distintos puntos de la geografía andaluza e incluso de fuera de ella, pues en esta nueva edición se dan cita a participantes de Cádiz, Jerez de la Frontera, Lepe, Almería, Villa Martín, Alcalá de Guadaira, Salamanca, Palencia o Madrid. Cada uno de ellos podrá interpretar un monólogo de creación propia de temática libre en un tiempo entre 10 y 15 minutos para que finalmente un jurado calificador puntúe atendiendo a criterios relacionados con el ritmo, la interpretación, la presencia, el control escénico, la originalidad y el hilo argumental. De estos 10 monologuistas que se presenten a esta fase eliminatoria, 5 pasarán a la final que se celebrará en este mismo auditorio el sábado 18 de diciembre. Habrá tres premios de 800, 400 y 200 euros para los tres mejores monólogos y un recuerdo de su paso por este concurso para todos los participantes y como viene siendo habitual, estará presentado por el ganador de la edición anterior, que en este caso es el malagueño Carmelo Gómez. Un concurso del que se espera que sea una garantía de éxito, repitiéndose así la experiencia de los años anteriores, con una extraordinaria acogida por parte del público que llena la sala del auditorio durante los dos días de celebración del concurso. La entrada será libre y gratuita hasta completar aforo.